Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Los habitantes de dos viviendas ubicadas en el sector conocido como la Salida Marinilla en el santuario tuvieron que recibir la atención de los organismos de socorro locales luego de que las fuertes lluvias de la tarde del miércoles 22 de mayo ocasionaron un deslizamiento de tierra que afectó la estructura de sus viviendas. En la noche del martes 21 de mayo se presentó un homicidio en el municipio de La Ceja cerca a la institución educativa María Josefa Marulanda allí un hombre de 66 años falleció tras ser herido por un sujeto con arma blanca tipo machete. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años al concejal del municipio de El Peñol, Jaime Ocampo Botero por postularse, pensionarse y actuar como concejal encontrándose inhabilitado pese a que su hermana María Cristina Ocampo Botero ejercía como personera en el mismo municipio. Con un espacio de 3.400 metros cuadrados divididos en dos niveles uno por área clínica y el otro para parqueaderos contará la nueva unidad adicional de servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios de Rionegro. La Procuraduría General de la Nación